Bueno, muy buenos días a todos. Después de la interesante y extraordinaria sesión que tuvimos hoy día en la mañana, ahora vamos a ver qué pasa con la sociedad digital y la sociedad del futuro. Tenemos acá a dos excelentes expositores que ya no voy a presentar. Pero quería simplemente decir algunas palabras sobre la sociedad digital. Bueno, que los avances de la electrónica, la comunicación y los sistemas de información están cambiando, como ustedes todos saben, la sociedad en varios aspectos. En la forma en que nos estamos relacionando, en la manera de hacer negocios, en cómo nos educamos y cómo nos informamos. Y tal han sido los cambios que se dice que estamos viviendo ya una sociedad digital. Actualmente una parte muy importante de la humanidad tiene acceso a estas comunicaciones digitales instantáneas, a internet, teléfonos inteligentes, y con ello acceso a una cantidad increíble de información en forma casi instantánea. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes. Integran en un solo aparato cosas que antes estaban en forma individual, como teléfono, reloj, bibliotecas, mapas, cámaras fotográficas, video, acceso a información personalizada a través de las nubes de información, conexión a cuentas bancarias, etc. Todo esto está modificando la forma en que nos relacionamos, en que trabajamos y hacemos negocios, y en que nos divertimos. Ha sido una verdadera revolución que ha transformado a nuestro mundo, y ello en un tiempo muy corto. Nuevas tecnologías que modifican nuestro modo de vida y se encuentran aún en pleno desarrollo. Cabe preguntarse, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo afectarán nuestras vidas las nuevas tecnologías que surgirán? ¿Crecerán las brechas entre países desarrollados y los pocos desarrollados, o disminuirán? ¿Crecerán las brechas entre las clases sociales? Entonces, una mirada profunda se hace necesaria para anticiparse a estos cambios. Y voy a presentar a nuestros expositores de ahora, en orden alfabético, por mi mano izquierda tenemos al doctor César Hidalgo, quien es profesor del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, MIT, y además es profesor asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Él es chileno. Antes de ingresar al MIT, fue profesor adjunto en políticas públicas del Harvard John Kennedy School of Government. Su trabajo se ha focalizado en mejorar la comprensión de sistemas mediante el uso y desarrollo de complejidad, evolución y ciencias de redes. Su objetivo es ayudar a mejorar la comprensión de la evolución de la prosperidad, con el fin de ayudar a desarrollar políticas industriales que puedan ayudar a los países a mejorar los estándares de vida de sus ciudadanos. Y estas áreas de aplicación incluyen, además, desarrollo económico, biología, biología de sistemas y sistemas sociales. El profesor Hidalgo es también un entusiasta de las artes gráficas, y ha publicado y exhibido trabajos artísticos que emplean datos recolectados originalmente para fines de tipo científico. Estudió en la Universidad Católica y obtuvo luego un doctorado en física en la Universidad de Notre Dame. Y es coautor de un libro con Ricardo Hausmann y otros autores llamado The Atlas of Economic Complexity. Pero hoy día nos va a hablar más bien del manejo de grandes bases de datos y aplicaciones en arquitectura. A mi derecha está el doctor Yuji Inoue, quien nació en Fukuoka, Japón. Realizó sus estudios en esa misma ciudad, en la Universidad de Kyushu. Y en el año 1973 ingresó a los laboratorios de la Nippon Telegraph and Telephone Corporation, la NTT, donde jugó un papel clave en investigación y desarrollo y estandarización en el área de telecomunicaciones e internet. Ahí estuvo por más de tres décadas. La continua contribución del doctor Inoue ha ayudado en el avance mundial de la infraestructura de redes de tecnología múltiples. Además de su trabajo en el desarrollo de equipos y sistema de redes, se dedicó a la estandarización de redes digitales de servicios integrados, a la jerarquía digital sincrónica, a la arquitectura de redes de transporte, y a través de las organizaciones internacionales de estándar, la ITUT. El doctor Inoue co-inició la nueva generación de arquitectura de software llamada Telecommunications Information Networking Architecture, o TINA, de cuyo consorcio fue presidente del foro técnico por seis años. En el año 1997 se unió a las actividades globales de negocios de incubación de la NTT como líder del proyecto de desarrollo de servicios globales de infocomunicación. El año 1998 fue nombrado executive manager de los laboratorios de redes multimedia de la NTT y como senior vice president de la NTT y director ejecutivo del Departamento de Estrategia de Investigación y Desarrollo, supervisó los laboratorios de la NTT desde el año 2002, laboratorios que cuentan con más de 2.500 investigadores y funcionarios. actualmente se desempeña como chairman del Toyota Info Technology Center Company y también a nivel de gobierno de Japón participa en un equipo de proyecto del Consejo de Política Científica y Tecnológica como consejo asesor del primer ministro de Japón y es miembro del Consejo de Información y Comunicaciones del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación. Por último, el doctor Inove es también profesor honorario y ha sido profesor visitante de varias universidades, incluyendo la Universidad de Chile. Entonces comenzamos las presentaciones con el doctor Hidalgo. Gracias. Muchas gracias Mauricio por la introducción. Voy a dar la presentación en español, pero me disculpo para las personas que no hablan español. Creo que la audiencia probablemente apreciaría que habláramos en español. Y les cuento un poco de lo que voy a hablar. En la sesión de la mañana vimos una cierta interacción entre las máquinas y las personas. Y esa interacción entre las máquinas y las personas que vimos es una interacción a nivel más como del individuo, a nivel del sistema nervioso. Ahora yo voy a estar hablando un poco de la interacción más que existe entre la máquina y las personas a un nivel de una sociedad. Y para contarles esta historia voy a empezar con un ejemplo. Y que lo voy a usar para ilustrar algunos de los proyectos que estamos realizando en nuestro grupo. Entonces, a principio del siglo XX, William Howells, que es el editor de la revista Harper, le pidió a Charles Murphill Robinson que escribiera unos artículos sobre la componente estética de las ciudades. Robinson recientemente había escrito un artículo para la revista The Atlantic que había sido muy popular, en el cual describía cuáles eran las cosas que se podía hacer para embellecer los ambientes urbanos. Robinson fue pagado por la revista Harper a varios lados. Entonces, fue a visitar París, fue a visitar Londres y fue a visitar Bruselas. Y después vuelve a Estados Unidos y escribe estos tres artículos. Y la conclusión a la que llega Robinson es que las ciudades americanas como que no estaban a la medida. Y aquí voy a poner énfasis en la palabra medida. ¿En qué se refiere con que estaban en la medida? Robinson era parte del movimiento que se conocía, después se llegó a conocer como el City Beautiful Movement, o el movimiento de Civic Art, como le gustaba decir a él. Después fue profesor en la Universidad de Illinois, mucho tiempo fue muy, influenció mucho a lo que es el urbanismo en Estados Unidos y en el mundo. Y este movimiento de Civic Art, esta es más o menos la concepción que ellos tienen. Acá les doy un ejemplo de una concepción artística que fue presentada en la Feria Colombina de 1893. Entonces, esta es una expresión artística, es una concepción de cómo la gente en esa época pensaba que las ciudades tenían que ser. Y esta era gente que se preguntaba si es que la componente estética de las ciudades o cómo éstas estaban estructuradas afectaba eventualmente el comportamiento de las personas de distinta manera. Probablemente, esto es el principio de una historia bastante larga, esto es el principio del siglo XX. Después viene Ebneser Howard, Ebneser Howard viene con el concepto de lo que es el Garden City, o la ciudad jardín. La idea del Garden City es que ellos dicen, mira, las ciudades ahora van a cambiar con esto de la invención del automóvil, la tecnología va a cambiar la manera que nosotros organizamos nuestras ciudades y lo que vamos a tener eventualmente son ciudades que van a ser como parques en los cuales nosotros tenemos las viviendas dentro de estos parques. Esto es como la idea de los suburbios, la idea de mucho de lo que tiene Santiago. Santiago es una ciudad que en cierta manera creció arrancándose de sí misma y creció como en unos anillos que van cada vez a menor densidad y más lejos. Pero la ciudad de Ebneser Howard, el Garden City, es una ciudad que es de muy baja densidad. Después de Howard viene Le Corbusier. Le Corbusier reconcilia el concepto de densidad con el concepto como de Garden City y él presenta, acá si pueden ver, por ejemplo, este ejemplo, esto es París y esta es la idea que él tenía para París. Entonces, él tenía la idea de construir todas estas torres grandes y era una ciudad en la cual no tenías calles, tenías edificios metidos dentro de parques y autopistas. Esa era su concepción de ciudad. Y acá lo que sería como la Corbusier, ustedes lo pueden ver en partes como las torres de Tajamar, sería como un ejemplo de la influencia de Corbusier o todo lo que está atrás, las torres que están detrás, por ejemplo, la Casa Central de la Católica. Otro ejemplo es Stubbe Village en Nueva York, que es un sector de más o menos como 30 cuadras en las cuales no hay calles, es como un parque donde están todos estos edificios que se ven básicamente todos iguales. Otro ejemplo de la arquitectura de Le Corbusier es estas casas, las casas de Robert Taylor Homes que estaban en Chicago, que fueron construidas en el año 60 y eventualmente terminaron... A ver, ¿se puso la película o no se puso la película? ¿La habíamos probado? Bueno, y en esto fue en lo que terminaron. Porque ¿qué es lo que pasaba? Que el concepto de Le Corbusier, este concepto de esta ciudad que estaba hecha en estos edificios grandes, que están puestos en unos lugares donde eventualmente es como un parque y solo residencia, le faltaban ciertas cosas que las ciudades sí tienen, una cierta complejidad que existe en las ciudades, que no existía en este diseño que se había presentado. Entonces, eventualmente, ¿no es cierto?, estos edificios fueron destruidos. Y la que viene eventualmente a reescribir la última parte de esta historia vendría a ser Jane Jacobs. Jane Jacobs era una periodista, ella empezó a escribir comisiones para una revista sobre ciudades y eventualmente escribe un libro muy influencial a principios de los años 60, que se llama The Life and Death of Great American Cities. Y ella lo que dice, no, es que la ciudad en verdad, toda la complejidad, todo lo que los diseños urbanos estaban tratando de evitar, era lo que era esencial dentro de las ciudades. Lo que era esencial era tener esta mezcla de usos. Lo que era esencial era tener gente en la calle, es lo que hacía que la ciudad fuera segura y todo eso. Entonces, ahora si ustedes ven esta pequeña historia del urbanismo en tres minutos, se van a dar cuenta que todas las ciudades donde nosotros vivimos son como una mezcla de todas estas cosas. Tenemos este edificio, por ejemplo, de City Beautiful. Tenemos torres acá en Santiago que son como Le Corbusier. Tenemos suburbios que son como Garden City. Y tenemos partes, por ejemplo, como acá en el barrio Las Tarrias, que sería más como lo que Jane Jacobs habla, ¿no es cierto?, que en ella en su caso era el Village de New York, era el barrio de ella. El proceso de diseño urbano es un proceso que ocurre de realmente manera muy explosiva y ha estado determinado en gran parte por teorías. Todo lo que yo le acabo de contar eran teorías. Toda esta gente tenía teorías de cómo construir estos ambientes urbanos y afectar eventualmente el comportamiento de las personas, cómo estas interactuaban, cómo la ciudad evolucionaba. Pero de repente este proceso es muy rápido y hay que tener maneras de informar y hay que tener maneras de testear estas teorías. Les voy a dar un ejemplo de la velocidad de este desarrollo. Acá estamos en el año 1990 y ustedes ven esta flechita roja. En la siguiente transparencia, esa flechita roja va a estar a escala. Entonces, no sé, ¿alguien sabe qué lugar es este? ¿Y ahora? Lo cierto es Dubái. Entonces, ustedes ven, esa es la flechita roja, está ahí. Ese es el cambio. Entonces, ustedes ven que es un proceso como bastante acelerado donde hay que tomar un gran número de decisiones que son tomadas a través de, más que nada, como criterios teóricos y con muy poca data. Y nos queda siempre la pregunta, ¿cómo los lugares nos hacen sentir? ¿Qué hace que un lugar nos haga sentir seguros? ¿Qué hace que un lugar se vea moderno? ¿Qué hace que un lugar se vea más único? ¿Qué hace que un lugar se vea de una cierta clase social? ¿Qué hace que un lugar se vea más vívido? Y son preguntas que uno dice, bueno, estas son preguntas como quizás no tanto que se prestan para una ciencia cuantitativa. Entonces, yo me hacía esas preguntas porque cuando uno viaja mucho empieza a pasar en distintas ciudades y uno empieza a hacerse esas preguntas inevitablemente. Pero yo soy un tipo que soy muy cuantitativo, me gustan mucho los datos. Entonces, dije, bueno, ¿cómo vamos a ser capaces de medir eso? Entonces, un proyecto que nosotros hacemos para poder eventualmente contestar a esas preguntas, medir esas preguntas, este proyecto Place Pulse. Entonces, nosotros tenemos, decimos, mira, en verdad las fotos ya están. Google, no sé por qué, puso todas las fotos disponibles de un montón de ciudades en esta herramienta que se llama Google Street View. Entonces, nosotros tomamos las fotos de Google Street View, las podemos comparar y le preguntamos a las personas, entonces, ¿qué lugar te parece más único? ¿Uno o dos? ¿Qué dirían ustedes? Uno o dos en este caso. No sé si en el marcador del colo se ve mejor, porque ahí está el marcador del estadio que pusieron. Pero se ve uno o dos, dirían dos. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué lugar como se ve de una clase social más alta? ¿La foto uno o la foto dos? Dos. ¿Qué lugar se ve más seguro? ¿Uno o dos? Uno. Entonces, la gente puede responder a estas preguntas. Son preguntas muy simples. Son preguntas muy, muy simples. El truco es que son preguntas muy simples, con data que ha sido recolectada por otros fines. Y eventualmente, ¿esto qué es lo que nos permite hacer? Acá tengo una visualización de esta data en Nueva York. Entonces, la gente va votando, ¿no es cierto? Y nosotros podemos empezar a agregar estos votos. Y estos votos eventualmente nos ayudan a hacer lo que los urbanistas llaman un mapa evaluativo. Este es un mapa evaluativo de una ciudad. Entonces, nosotros agregamos todos estos votos, ¿ya? Y eventualmente somos capaces de encontrar las partes de las ciudades que les va mejor, que les va peor, ¿ya? Y somos capaces de generar un ranking, ¿no es cierto?, de estos lugares. Entonces, eso ya es como el primer peldaño en esta agenda de investigación. El primer peldaño es poder tener una forma de medir. Cuando ya tenemos una forma de medir, tenemos una forma de poder construir sobre esa medida y tener estos métodos cuantitativos. Entonces, ahí van viendo la barra, ¿no es cierto?, va bajando y fueron de los lugares que serían más upper class a less upper class en Nueva York. Si se dan cuenta, en Nueva York es un lugar que el 80% casi de la ciudad no se ve como lo que uno ve en las partes de Manhattan, que son más lindas. Entonces, esto, por ejemplo, nos ayuda a hacer estos rankings. Pero, obviamente, lo que nosotros no queremos hacer es solamente un concurso de belleza. La idea no va a ser un concurso de belleza para las ciudades, se puede hacer mucho más. Por eso digo, este es el primer peldaño. Entonces, les doy un ejemplo de lo que más se puede hacer. Los lugares que se ven seguros también tienden a parecer de clase social más alta. Entonces, hay una correlación entre la medida de las dos. Pero también hay outliers. ¿Qué es un outlier acá? ¿Qué es un tipo que no satisface la regresión? Bueno, es un tipo que en este caso, por ejemplo, este es un lugar que se ve de clase alta, pero no seguro. Es una pregunta que habría sido mucho más difícil contestar para la gente. La gente solo contestaba preguntas binarias. Contestaban uno, dos o igual. Era una pregunta muy simple. Pero ahora, agregando esa respuesta, nosotros podemos identificar ese lugar. Este es un lugar que se ve de clase social alta, pero inseguro. Vamos a preguntar un lugar que se ve de clase social baja, pero seguro. En un lugar como más vívido, con más movimiento, ¿no es cierto? Nos podemos preguntar también un lugar que se ve, por ejemplo, único, pero no seguro. Y vamos identificando estas cosas de a poquito. Un lugar que se ve seguro, pero no único. Así como mundano, por así decirlo. Y podemos identificar también un lugar que se ve seguro y único. Entonces, le damos ahí un punto a los urbanistas que pusieron también los arbolitos esos que dan un aspecto de paisaje. Esto es una cierta cosa que uno puede hacer, pero en verdad uno puede hacer mucho más. Uno se puede hacer la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta que todo el mundo probablemente se está haciendo es, bueno, ¿cuáles son los features, las cositas dentro de esta imagen que me afectan la evaluación? Entonces, el truco es el siguiente. Esto es muy simple. Porque ¿quién te dice que las imágenes que la gente tiene que votar tienen que ser 100% reales? ¿No es cierto? Entonces, esta imagen es una imagen falsa, una imagen modificada. Esta es la imagen real. Entonces, ir a recoger la basura, ¿no es cierto? Cuesta, a uno le duele la espalda, ¿no es cierto? Pero sacarla en Photoshop, a uno le duele el hombro nomás, de mover la mano. Entonces, uno la puede sacar fácilmente en Photoshop y uno puede preguntarse, entonces, bueno, ¿cómo hacer ese pequeño cambio afecta? Entonces, uno tiene un experimento, en ciencia uno va a hacer un experimento con un control. Holding all else equal, uno cambia solo un pequeño factor, Ceteris Paribus. Quiere decir, dejando todo constante. Entonces, ahora, esto es como sale ahora, ¿qué tan seguro se siente el lugar con la basura o sin la basura? Es un efecto que es estatísticamente significativo, que nosotros podemos medir. Entonces, ahora ya podemos comparar cuánto nos cuesta sacar la basura con cuánto vale sacar la basura. Esta también es una foto modificada. Esta es la foto original. Nosotros podemos, ¿no es cierto?, hacer un trabajo en el que arreglamos la superficie del pavimento. Hacemos la misma pregunta. Y acá vemos la diferencia también, el efecto que se genera a través de haber arreglado la superficie. Esta aquí es la foto original. Nosotros podemos arreglar la superficie, en este caso. Y después podemos quitar el poste de acá atrás. Entonces, ahora tenemos dos mutaciones. Vamos haciendo como mutaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahora comparamos, ¿no es cierto?, las mutaciones. Vamos, clicker, que se puede. Y vemos ahora que, por ejemplo, el trabajo de haber cambiado la superficie se afectó, pero en este caso estos cables, que no había muchos cables, aquí no hay una diferencia significativa. Entonces, hay un efecto de aquí a acá, pero no hay un efecto entre estas dos. Finalmente, acá, ¿no es cierto?, tenemos hartos cables. Tenemos los cables de un tranvía, esto en Austria. Y podemos, con harto trabajo de Photoshop, sacar los cables del tranvía. Y comparar. Y también vemos que hay un efecto cuando removemos los cables. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? ¿Cuál es la idea como un poco que está detrás de esto? ¿No es cierto? Nosotros partimos hablando de arquitectura, urbanismo, hablamos que había todas estas teorías. Y que eventualmente no había data para estas teorías. Pero hemos empezado a generar data, ¿por qué? Porque estamos interpretando la Internet de una manera distinta. Estamos interpretando la Internet como una noria, como un molino de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Internet uno tiene flujo. Este flujo es gente haciendo clicks. Y hay billones de clicks que la gente hace en Internet. Entonces, es como un río que hay un flujo. Y la pregunta es cómo uno le pone, ¿cómo uno pone esta rueda, este molino, tal que agarra estos clicks y los transforma en algo que es capaz de procesar información en este caso? La rueda de agua tiene dos componentes de la analogía. Una es que uno está tomando como un flujo y lo está canalizando en el procesamiento, en este caso de información. En el caso de una rueda de agua tradicional, en general es un molino para poder moler grano. Pero el otro es que esto canaliza. ¿Por qué? Porque el Internet 2.0, ¿qué es lo que ha tenido? El Internet 2.0 es que ayuda a que toda la gente, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es que alguien escribe un artículo en el diario, la gente todas después se pelea en los comentarios, ¿ya? Y todos pueden participar, pero eso no canaliza nada. Entonces, uno tiene 500 comentarios, pero los 500 comentarios representan una forma desestructurada de participar, ¿ya? En el concepto de PULS, lo que nosotros tenemos es una manera de que todo lo que la gente opina, en verdad se está haciendo agregado, porque hay como un lenguaje común en el cual se agrega, ¿ya? Y eventualmente esto es lo que nos permite tener el poder de poder hacer inferencia estadística. Entonces, también está el aspecto de procesar y el aspecto de canalizar. Pero lo que sucede es que eventualmente entender un nuevo medio lleva tiempo. Entonces, déjenme darle otro ejemplo. Estos son los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, como ustedes saben, ellos son los que desarrollaron las primeras cámaras cinematográficas. Entonces, cuando ellos desarrollan las primeras cámaras cinematográficas, ¿qué es lo que pasa? La gente, bueno, desarrolla esta nueva cámara cinematográfica, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, filman obras de teatro o filman así como cosas de la vida cotidiana, ¿ya? Pero filman obras de teatro, ¿por qué? Porque eventualmente tenían un nuevo medio, ¿ya? La cámara fotográfica es un nuevo medio, pero no se les había al principio como ocurrido, no se había desarrollado la corriente artística que construye sobre ese medio en el cual tú te das cuenta. En verdad, yo puedo ahora hacer una película en que el tiempo va para atrás, ¿ya? En que yo muestro a una persona adulta y en la siguiente escena lo muestro joven, ¿no es cierto? O que puedo mostrar una escena en un lugar y otra escena en otro lugar muy distante del mundo, ¿ya? Y puedo hacer todo ese tipo de cambios, toda la flexibilidad que te da este nuevo medio. Y se demoraron como 15 a 20 años en desarrollar las primeras ya como películas que nosotros reconoceríamos como algo que fue escrito y planeado considerando la tecnología que existía. Porque el teatro consideraba otra tecnología, ¿no es cierto? Consideraba un escenario, consideraba disfraces, consideraba, ¿no es cierto?, cosas de escenografía, pero no consideraba toda la flexibilidad que te da este nuevo medio. Entonces, hay un nuevo medio que ha sido generado con la Internet y de cierta manera este nuevo medio lo que nos ha dado es una infinidad de datos que antes no existían. Tenemos un acceso a una cantidad de datos mucho, mucho, mucho mayor que el que había antes y hemos hecho un trabajo, yo diría, bastante mediocre en algunos círculos para poder extraer e incluso compartir estos datos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Hay una corriente que se llama Open Data. Open Data es un esfuerzo internacional en el que participan muchos países, en el cual la idea es hacer disponibles datos de multilaterales o de gobiernos, tal que uno pueda aumentar la transparencia de las instituciones y uno pueda empoderar a ciudadanos y a funcionarios públicos, por igual, a que ellos hagan uso de esta data para tener nuevos usos. Entonces, acá, por ejemplo, este acuerdo a data.gov, no sé si han ido a data.gov, es la del gobierno de Estados Unidos, acá hay data.gov.cl. Entonces, les voy a dar un ejemplo de que, dado este esfuerzo, que es lo que una gran organización como la OSD te ofrece con Open Data. Entonces, mi abuelito, él es contador. Y yo desde niño lo veía que él tiene como estos libros grandes así, donde tiene un montón de números y él los calcula y los borra así con liquid paper. Y eventualmente eso es como él maneja los datos. Y la OSD cuando hace Open Data, básicamente te pone estos libros en la pantalla. Eso es lo que te da para ofrecer. Una información estructurada de una manera que es muy poco accesible, ¿no es cierto? No hay como una API, una interfaz que uno pueda hacer para construir, para nada. Vamos a las Naciones Unidas. Naciones Unidas, un presupuesto de 2.000 millones de dólares al año. Estados Unidos paga un cuarto de ese presupuesto. ¿Y qué es lo que las Naciones Unidas tienen que ofrecer? Este es el principal sitio de data de las Naciones Unidas, el UN Comptrade. Entonces, si bien Comptrade es eventualmente todas las aduanas del mundo reportan su información de comercio internacional, de qué le compraron a Ken y cuál fue el volumen y eso, en las Naciones Unidas te da este sitio en el cual se deposita esta información y tiene una funcionalidad espectacular. Entonces, uno puede ir a este sitio y lo que puede hacer es que uno dice, mira, uno, obviamente es un sitio pagado, uno lo puede acceder a través, por ejemplo, yo en MIT lo accedo a través de que la biblioteca compra una suscripción. Y lo que uno hace es que llega y dice, bueno, entonces, voy a elegir una lista de países, voy a elegir una lista de productos y voy a submitir un query. Así que, no es cierto, en Google ustedes están submitiendo un query, pero acá ustedes submiten un query. Y lo que hace el sistema es que eventualmente les dice, sí, lo voy a poner en la cola. Entonces, después de uno o dos días te va a llegar un email. Y después de dos días te va a llegar un email que te va a dar permiso para que tú puedas bajar este archivo que se demoró dos días en generar. Entonces, decimos, no, eso no hace sentido. Eso no tiene nada que ver con la tecnología, eso tiene mucho que ver con, yo creo, la organización que está desarrollando esta tecnología. Porque en Google yo soy capaz de buscar toda la web con autocomplete. Entonces, hay algo raro acá, hay algo raro, tiene que haber algo raro en esto de Open Data. Entonces, nosotros hicimos una alternativa, entonces demuestro la alternativa. O sea, nosotros tomamos toda esta data, toda la data de ese sitio, y nosotros en vez de mandarte un email después de dos días, te generamos una visualización después de un par de segundos. Que te responde gráficamente cualquier pregunta que ustedes tienen con respecto a la data de comercio internacional. Entonces, esta, por ejemplo, es la estructura productiva de Turquía y cómo va evolucionando. Este cuadrado grande acá representa algodón. Y acá vamos pasando el año 70. Y si se fijan, estos cuadrados verdes acá van creciendo. El cuadrado verde oscuro y el cuadrado verde claro van creciendo a medida que va pasando el tiempo. Y aquí, cuando ya sean suficientemente grandes, vamos a parar y nos van a preguntar qué es lo que son. Mire, eso es hilo de algodón, distintos tipos de ropa, calzoncillos, son cosas de vestuario. Entonces, podemos ver cómo esto sigue evolucionando. Podemos ver cómo evoluciona la estructura productiva de este país. Y eventualmente, nos podemos parar y nos vamos a preguntar, por ejemplo, otra pregunta. Nos vamos a decir, bueno, cómo nosotros podríamos predecir cómo va a evolucionar esto. Entonces, podemos hacer preguntas, por ejemplo, de, bueno, cuál es el mercado internacional, qué este tipo de productos tienen, cuáles son los países que uno estaría en competencia cuando entre en esto. Pero también uno puede predecir esto. Entonces, acá yo puedo tomar, y este es un mapa de todos los productos del mundo. Y los productos que están conectados, es más probable que los países los coexporten. Los cuadrados negros muestran los productos que Turquía exporta ese año. Entonces, Turquía exporta todo en el año 92, todo lo que tiene que ver con vestuario, todo lo que tiene que ver acá muchas cosas con material de construcción, pero también acá se fijan, hay un montón de cosas que tienen que ver con automotriz. Y los autos todavía no los exportan, no hay un cuadrado negro, pero exportan muchas cosas cerca. Y esto es lo que nos permite eventualmente predecir que van a saltar para allá. Porque claro, porque ya les queda cerca, hay una evolución de la estructura productiva que de hecho es coherente y eventualmente, como ven, saltaron ahí y saltaron allá. Se van desarrollando, saltando los productos que les quedan cerca en el espacio producto. Y esto es lo que nos da, es una capacidad de predecir el desarrollo productivo del futuro. Entonces ahora, si yo veo esta otra visualización, que es otra representación de la misma data, soy capaz de predecir que el año 2009 automóviles iba a ser unos productos y de hecho es la principal exportación de Turquía. Ustedes no sabían, Turquía es un exportador de automóviles. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, esto es parte ya de un área de investigación más larga, el área que les conté de arquitectura es un área un poquito más nueva que hemos empezado hace un año, pero esto es parte de un área de investigación más larga que empezamos ya hace como 7 años y que recién lo publicamos en este libro, el Atlas de la Complejidad Económica, que lo pueden bajar gratis en atlas.media.mit.edu. Y esa herramienta que yo les mostré, también la pueden acceder gratis en ese mismo sitio. Entonces, pueden ver la estructura productiva del país o del producto que ustedes quieran y cómo esta evolución en el tiempo. También pueden ver, si les gusta más la prensa popular, también hay artículos en el Financial Times, el Economist, etc. Pero también lo que nos ha llevado la data no es solo a generar distintas maneras de recolectar data y hacer que la gente participe. El primer proyecto que les mostré cambia la forma de participación, porque nosotros en Place Pools hemos recolectado más de 600.000 votos ahora de personas. 600.000 personas han participado en esta evaluación de las ciudades. En este otro proyecto mostramos que podemos representar data de manera distinta, ahora que tenemos grandes datas disponibles, y al representar data de manera distinta, podemos hacer predicciones en sistemas que la gente no está acostumbrada a hacer predicciones. Pero también lo que nos ayuda a hacer es medidas distintas. Yo lo digo cuando nosotros hablamos de medidas así como el GDP per cápita o el PIB per cápita, lo que estamos teniendo es una medida que fue inventar en los años 30, con unas limitaciones, con unos constraints de la tecnología de los años 30. Entonces, es como que imagínense si ustedes fueran al reporte El Tiempo mañana, y en vez de decirles cuál va a ser la temperatura de Santiago, les dijeran cuál va a ser la temperatura del continente sudamericano, en promedio, por la próxima semana. Es como, sí, si ese número es más bajo, más alto, probablemente algo va a correlacionar con la temperatura que haga en tu ciudad, pero es una cosa tan agregada que te entrega muy poquita información. Entonces, uno quizás puede innovar un poco en las medidas, tomando más en cuenta la diversidad de cosas y la multidimensionalidad de los sistemas sociales. Entonces, como ustedes ven, lo que los países hacen importa. Nosotros, de hecho, hemos generado medidas que, a partir de lo que los países hacen, nos ayudan a entender el nivel de desarrollo que tienen desde un punto de vista productivo. Y no voy a entrar mucho en el detalle de la medida. Las medidas están hechas, son unos métodos espectrales, un autovector, de una proyección de la matriz, de quién hace qué. Pero esta medida, eventualmente, lo que nos permite hacer es, dado, conocer quién hace qué, la matriz de quién hace qué, nosotros podemos inferir quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y estas medidas, les voy a dar así como una idea un poco de qué es lo que arranquea. Yo tengo solo una matriz de ceros y unos, y sé qué país hace qué. No sé nada más, ceros y unos, me limito a eso. Pero una matriz más o menos grande. Son 200 países y 1.000 o 5.000 productos, depende del nivel de agregación al que esté trabajando. Y ahora, si yo hago esa matriz, hago estos métodos que nosotros diseñamos, y me pregunto cuáles son los productos más sofisticados del mundo, me salen cosas como máquinas, por ejemplo, basadas en el uso de rayos X. Otro producto sofisticado sería instrumentos para análisis físicos o químicos. Los productos menos sofisticados del mundo, por estas medidas, serían el petróleo crudo, sería estaño en su estado más crudo, sería el algodón, también sin procesar, la cocoa sin procesar, los granos de cocoa, las semillas de sésamo. El país más sofisticado del mundo sería Japón, el segundo Alemania, y el tercero sería Suiza. Entonces, tenemos unas ciertas medidas que más o menos como que hacen sentido, pero hacer sentido, en general, no te explica nada. Hay muchas cosas que hacen sentido. La religión hace sentido, pero no es una teoría predictiva. Entonces, queremos tratar de ver qué es lo que podemos predecir con esto. Entonces, vamos a tomar acá una medida, basada en una teoría del mundo, que estamos más acostumbrados, que es el ingreso per cápita. Y acá vamos a tomar la complejidad económica. Y vemos que hay como una correlación más o menos buena. Esta es nuestra medida, basada en qué es lo que los países hacen, y esto es cuánto ganan. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que tú haces o lo que tú ganas? Entonces, acá yo tomé tres ejemplos. Este acá es Singapur, este es Chile y este es Pakistán. Y esto los tomo como ejemplos solo porque son tres países que hacen exactamente el mismo número de productos. Pero cuando uno considera otras cosas a estos productos, como qué tantos países hacen esos productos, qué tan diversificados son los países que tú haces. Y uno hace este método que nosotros tenemos, Singapur se agrupa con los países ricos, Pakistán con los países pobres, Chile se queda más o menos donde mismo. Entonces, tenemos una correlación más o menos buena, pero todas las cosas correlacionan con ingresos. El número de los kilómetros de calle, todas las cosas correlacionan con ingresos. Pero la pregunta es, ¿quién sigue a quién? Es lo que se llama la causalidad de Granger. Entonces, lo que yo puedo decir es que, mira, si lo que importa es la complejidad, yo puedo empezar a pensar un poquito, ¿qué quiere decir estar afuera en la línea de este diagrama? ¿Qué es lo que quiere decir ser China, India, Ucrania, Armenia o Bielorrusia? Bueno, estos son países que nosotros estaríamos diciendo que tienen lo que se necesita, ¿ya? Para hacer las cosas que están hechas por países que ganan diez veces lo que ellos ganan. Entonces, ¿quién debería crecer? Si yo soy capaz de hacer tu trabajo, pero cobro un décimo del sueldo, es más probable que quizás mi sueldo crezca. Estos países acá son países pobres, por ejemplo, Camerún, Sudán, pero dado lo que hacen, no deberían ser más ricos. Pero estos sí. Estos dados lo que hacen son muy ricos. Entonces, yo puedo tomar el residuo, que es la distancia entre la línea de regresión y el punto, y ver si es que eso predice crecimiento. Y predice crecimiento como caballo. Entonces, predice crecimiento muy fuerte. Entonces, decir, bueno, pero es que hay otras cosas que entran. Puedes decir, es que está la gobernabilidad, está la educación. Me da la impresión que en Chile, como que este año se habló un poco de educación. No me queda claro si es que eso fue algo que pasó, ¿no? Pero me da la impresión que sí hubo un diálogo en educación. Entonces, uno puede decir, bueno, podemos comparar con otras cosas. Entonces, en el libro nosotros comparamos con otras cosas. Entonces, por ejemplo, tomamos todos los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, tomamos una regresión más o menos grande y vemos la contribución marginal a esta regresión de nuestras medidas de complejidad y de todas las medidas de gobernabilidad del Banco Mundial. Y la contribución marginal, después de controlar por el ingreso inicial, después de controlar por el crecimiento de las exportaciones de materias primas y un montón de otras cosas, encontramos que la contribución marginal de nuestra variable de complejidad económica es 15%. 15%. Todas las variables de gobernabilidad del Banco Mundial juntas es como un 2%. Y por separadas no son ni siquiera significativas desde un punto de vista estratégico. Las variables de educación, esto es lo que nos va a nosotros, esto es como salen las variables de educación que tenemos. Ahora, esto es como nos va a nosotros y esto es como le va al índice de competitividad del World Economic Forum. Y ese índice sale todos los años y todos los años va a salir una noticia que ustedes van a ver en el diario. Chile o donde estén o Turquía sube un punto en el ranking, sube dos posiciones en el ranking, baja dos posiciones en el ranking. Esa noticia, el encabezado podría ser país tiene cambio estadísticamente no significativo en un ranking que no predice nada. ¿Ya? Claro. Bueno. Entonces, ¿esto quiere decir que estas cosas no importen? No. Yo no quiero decir que la gobernabilidad no importa, que la educación no importa o que la competitividad no importa. Pero lo que quiere decir que probablemente las medidas que nosotros tenemos de esto son medidas que están capturando las componentes de estas que son irrelevantes para el crecimiento de los países. Piensen en el caso de educación. ¿Qué estamos midiendo de educación? ¿Lo midimos con años de escolaridad o con pruebas estandarizadas? ¿Qué es lo que son los años de escolaridad? Los años de escolaridad es una medida desde un punto de vista preciso una medida de cuánto tiempo pasó el culo de un niño sentado en una silla. Eso es lo que dice el Land Pritchett, un amigo mío que es economista de Harvard. claro. Entonces, no te dice qué tanto aprendió la persona. ¿Cuáles son las medidas de PISA? PISA, ¿no es cierto? El test internacional o tienes Teams también es otro tema estandarizado. Te dice que la gente sabe lo mismo porque es la misma prueba para todos. Lo que nosotros creemos es que eventualmente lo que importa en el desarrollo de los países es la diversidad de conocimiento. El país funciona no porque todos saben lo mismo, el país funciona porque todos saben cosas distintas. y esto no te lo capturan este tipo de medidas. La estructura productiva es una expresión de saber cosas distintas. En un país que tú tienes un sector que hace, que fabrica películas fotográficas te está expresando el conocimiento de cierta química. ¿No es cierto? En un país que fabrica microprocesadores te está expresando otro tipo de conocimiento. Los productos que tú haces te expresan ciertas cosas de conocimiento. Entonces, por eso nosotros creemos no es que eventualmente los productos sean lo que importan sino que los productos son una expresión mucho más fuerte. Piensa como que hay algo fundamental y los productos que hace un país es como el fenotipo. Es como una relación fenotipo-genotipo. Hay un cierto genoma que desconocemos y lo que los países hacen es este fenotipo que se expresa. Por eso tenemos tanto poder predictivo en comparación con estas otras medias. Entonces, con esto quería concluir. Mi conclusión es que mira, como un medio nosotros, yo trabajo en el Media Lab en un laboratorio de medios sea lo que eso sea esa es otra conversación. Pero los medios en general no nos ayudan a hacer las cosas que ya hacíamos más rápidamente y de manera mejor. Esa es como la cosa trivial del medio. La cámara fotográfica no es algo como que te ayuda a hacer pintura y el computador no es una máquina de escribir en esteroides. ¿Cierto? Lo que te ayudan a hacer son cosas que tú no podías hacer. Las contribuciones generales del medio son cosas que eran imposibles de hacer dada la tecnología anterior. Entonces, por ejemplo, con lo que es nueva data es una dimensión que ha sido poco explorada. Con lo que es web 2.0 es una dimensión que ha sido muy poco explorada. Porque lo que hemos hecho son cosas que ya se hacían, pero que las estamos haciendo más participativas. Por ejemplo, la Wikipedia es un esfuerzo participativo, pero las enciclopedias ya existían. ¿Cierto? Los periódicos que ya existían ahora son más participativos con los comentarios que ya existían. En el caso de PULS, lo que es medir la componente estética de cientos de ciudades con la participación de cientos de miles de personas es algo que no era posible hacer con la tecnología anterior. Entonces, hay ya una componente como que expande la virtualidad del fenómeno. Lo que esto también apunta es que hoy en día, desde un punto de vista como de la generación en la que yo me encuentro, la generación X que se dice así como la nomenclatura de la generación de Estados Unidos, es muy difícil comprarse el cuento de que eventualmente vamos a poder seguir por, no sé si será 50 años, 100 años o 200 años con lo que yo llamo la democracia de un bit. Nosotros vimos lo que se llama la democracia de un bit. Porque cada cuatro años o seis años dependiendo del país contribuimos un bit. Este o este. Esa es más o menos la democracia que tenemos, una democracia que funciona con one bit at a time. Entonces, eventualmente tenemos un sistema en el cual nuestra capacidad de procesar información de manera colectiva es muy pequeña. Pero tenemos tecnologías que nos pueden ayudar a aumentar esa capacidad si es que somos capaces de explorar la virtualidad, de usar visualizaciones para representar datos y visualizaciones para recolectar datos y recolectar datos de manera inteligente. Entender cuáles son las cosas donde la gente sí participaría porque también no toda la gente cree participar en todo. Y hay toda una exploración que yo diría que todavía está de una manera muy temprana. Entonces, va a haber un futuro donde la virtualidad que están abriendo estos medios va a ser una virtualidad que también va a afectar lo que son los sistemas de gobernabilidad. Yo creo que esta transición va a ser más o menos lenta. Ustedes vieron, por ejemplo, el Estado de la Tecnología en las Naciones Unidas, en el OECD, yo trabajo mucho con las Naciones Unidas. El Banco Mundial, tengo que decir que en verdad ellos sí tienen un sitio web el de WDI que es a otro nivel comparado con lo que tienen las otras organizaciones. Pero en general muchas de estas organizaciones o gubernamentales o multilaterales, yo digo que la pregunta de tecnología que se están haciendo es si deberían comprarse una impresora a color. Entonces, eventualmente a lo que va el mundo es que el policy va un poco más allá de si quiere abrir la data. Cuando ustedes van a data.gov o van al sitio de data abierta que hay acá, lo que ustedes van a encontrar y por favor, vayan, vayan a los sitios, vayan a data.gov, vayan a data.gov.cl, van a encontrar un montón de archivos todos en formatos distintos todos estructurados de manera distinta, muchos de cosas bastante irrelevantes que son difíciles de encontrar, que es muy difícil de construir. Lo que nosotros tenemos que construir ahora es construir los sistemas que demanden mejores datos, tener una política que ayuden a abrir los datos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos también hace un par de años publicamos un paper que salió en la portada de Nature, donde fuimos el primer grupo en estudiar los patrones de movimiento humano basado en datos de teléfonos móviles. Entonces, si ustedes fijan, si vamos a hacer, por ejemplo, maneras de tratar de optimizar nuestro sistema de transporte, levantar una encuesta es súper caro, es súper lento, es súper poco dinámico, ustedes todos están reportando su posición cada vez que reciben un mensaje de texto, cada vez que mandan una llamada telefónica, esa información que se puede usar para bien. Eventualmente hay que tener una manera de tener un sistema en el cual podamos usar esa información. Entonces, en el futuro lo que vamos a tener es data se va a transformar en un nuevo asset. Vamos a una economía de los datos, donde va a haber un nuevo asset class, va a haber bolsas de datos, de intercambio de datos, van a haber gente que va a trabajar en construir aplicaciones sobre esos datos. Y en eso yo me quería quedar, me quería quedar en un futuro, demostrarles un poquito de cómo nosotros estamos llegando a un futuro donde en verdad los datos van a ser parte central de nuestra economía, de nuestra gobernabilidad y de nuestro día a día. Y con eso quisiera darles muchas gracias y también agradecer al equipo de gente que trabaja conmigo. Gracias. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Hidalgo por su interesantísima presentación y novedosa presentación. Al final de las dos presentaciones vamos a tener oportunidad para unas pocas preguntas, pero recuerden que mañana a las 10 hay un foro en que van a estar todos los presentadores y que se van a poder hacer todas las preguntas y comentarios que deseen. Ahora dejo con ustedes al doctor Inoue. Buenos días. 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 Buenos días, damas y caballeros. Dado que falta poco para la hora de almuerzo, yo me saqué el reloj y lo voy a tener a mano para mantenerme lo más puntual posible. Así que, en primer lugar, quisiera apreciar mucho el que me hayan invitado a esta conferencia por dos razones. por dos razones. Una que vemos estar acá ha sido algo muy placentero y muy informativo. Las informaciones he obtenido información de los mejores científicos y aprecio mucho tener esa oportunidad. Y lo segundo es que me sorprende que el Congreso en Chile es aupicie esta conferencia porque el Congreso y el Parlamento de Japón no soñaría yo con que hiciera algo. Está mucho más atrás que el Congreso de Chile. Así que los felicito. Estoy bien. En representación nuestra, felicito al Senador. Esto es una excelente instancia y ubicación para la verdadera cooperación. No solo en el Congreso de los científicos, etcétera, sino la cantidad de conocimiento y sabiduría en el campo científico y la sabiduría de esta relación con la gente que está en el lado que gobierna. y los agradezco mucho y espero que Chile continúe con este tipo de relaciones y eso va a traer mayor felicidad. Ayer hablamos de la felicidad para los chilenos. Bien. Al decir esto, prefiero tomar el tiempo que tengo para mi ponencia y para presentar mis ideas que es un poco distinta a la anterior que fue de mucha información muy informacional. Ustedes han escuchado cosas muy, muy interesantes, el mejor nivel de conocimiento y sabiduría. Pero ahora ¿cómo vamos, ahora vivimos, pero cómo incrementamos, expandimos estas nuevas ideas y sueños a nuestra vida diaria? Aún no lo sabemos. Así que tenemos que investigar. Ahí necesitamos tecnología. Ahí es donde la necesitamos. Hemos escuchado mucho por muchas exponencias científicas y por el lado de la ciencia, pero estos adelantos científicos se deben implementar en nuestra vida diaria. Puede ser en la tecnología o en la ingeniería. Yo no soy científico, yo soy un ingeniero. Soy un ingeniero y provengo de la ingeniería y desde esa perspectiva quisiera darles mi ponencia hablando de la innovación interindustria, un país en que la industria se usa para obtener lucro y para el emprendimiento. Yo, habitualmente, pero yo puse para el pueblo, para la sociedad. no solo el lucro, el lucro ya no es un valor para nosotros, sino el valor. Voy a continuar entonces. ¿Por qué necesitamos nuevos modelos? Ustedes pueden leer rápidamente. Es un resumen desde dos puntos de vista. Uno es que las dificultades económicas que tenemos actualmente en el mundo, el shock de Riemann y el riesgo que tenemos con la Unión Europea en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un desarrollo sustentable con la población de 7.000 millones? Ya escuchamos que empezamos como una pareja, si mi memoria está en lo correcto, en 6 millones de años hemos crecido tanto, pero ahora ya tenemos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Y por eso, es muy difícil de leer, parece, el propósito acá es que nosotros debemos reformar nuestra industria en base a la colaboración o tener una nueva forma de industria. Ahora conocemos tanto el mundo de la competencia, ya lo conocemos, estamos familiarizados, pero yo creo que con 7.000 millones de población deberíamos introducir nuevos conceptos. Este no es un concepto nuevo, acerca de un concepto nuevo en el mundo de la industria, sino que es, se trata de la cooperación o la interdependencia, lo diría yo. Más adelante voy a profundizar en este tema. Bien, entonces, esto es obvio, parece obvio, pero no es una idea original mía, pregúntenle al presidente del Senado cómo manejará esto. El segundo fenómeno son los desastres anormales que están ocurriendo con frecuencia, ¿por qué? Alguien dice que debido al calentamiento global, no estamos seguros que el mundo realmente se esté calentando, pero como fenómeno las inundaciones en Taiwán han sido muy severas, tenemos mucho, la calidad del aire está cambiando el mundo también. Entonces, los dos puntos entonces indican que necesitamos sustentabilidad, especialmente en cuanto a los recursos y yo puse FU, que es una sigla en inglés que quiere decir poco, pero representa alimento, energía y agua. Y en Chile ustedes tienen tanta riqueza en cuanto a recursos naturales y agua y alimentos porque ustedes exportan alimentos, así que están avanzando en este punto. Pero, ¿cómo utilizar sus recursos de mejor forma, más eficientes para que satisfaga la necesidad de 7.000 millones de personas? Y lo segundo es que la resiliencia, necesitamos mecanismos de resiliencia que nos protejan ante terremotos, tsunamis, inundaciones, etcétera. No hemos tomado o prestado tanta atención a cosas comunes, ordinarias, pero cuando ocurre algo extraordinario, generalmente no estamos preparados para ello. Pero esto se está repitiendo cada vez más con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos con estos desastres? ¿Cómo los manejamos nosotros para protegernos? Bien, acá tenemos, como saben, Japón en marzo de 2011, el 11 de marzo sufrió un gran tsunami que también pasó esto en Chile hace un par de años ya este fenómeno. en Japón se cree específicamente que teníamos o tenemos más bien se cree que el accidente de la planta nuclear que fue destruida por el tsunami tiene grandes consecuencias. Esto ocurrió por primera vez en la vida de los seres humanos. ¿Cómo entonces recuperarse de este desastre y cuán intenso es este fenómeno? ¿Cómo vamos a poder hacerlo en el futuro? Protegernos en el caso de estos fenómenos. Este es el daño que vemos en empresas de telecomunicaciones y este es la torre de antena para los teléfonos celulares que están todo el mundo y las antenas también. Pero se pueden imaginar que si la antena se cayó o se rompió ya los teléfonos portátiles no servían en ese momento. Y hubo mucho de este tipo de daño. Y lo que aprendimos este es un resumen de lo que pasó con los sistemas de telecomunicaciones cuando hubo el terremoto y el tsunami. No necesito ir a muchos detalles pero ustedes pueden ver esto. y los problemas entonces significa que cuando el sistema de telecomunicación se instaló eso fue aproximadamente 100 años atrás y se ha utilizado casi la misma arquitectura en la tecnología. Entonces esto ha sido siempre que en cualquier momento que llegue un terremoto y afecte a un país debemos tener medidas para superar estos desastres es decir cómo innovar en nuestras redes. Incluso la internet no se pudieron resolver todos los problemas. bien pero estamos agregando nuevos sistemas y el éxito en la ayuda para las personas después del terremoto que tuvimos hace 15 años en Kobe en Kobe en ese momento tuvimos muchas dificultades que hoy en día estas dificultades hoy en día los niños van a la escuela los padres estaban en distintos lugares entonces si había un desastre durante las horas del día cada miembro de la familia no sabría donde están mis padres donde está mi madre está segura le pasó algo mi padre cómo está entonces creamos después del tsunami este número de seguridad de la familia que en Japón es el 171 y es un sistema que se registra por voz o email si uno aprieta nos indica si estamos vivo la otra persona que nos envió el mensaje por lo menos luego se marca 171 y se coloca su ingresa su número de teléfono celular o el teléfono fijo y luego puede grabar un mensaje puede dejar un mensaje o puede enviar un email entonces sus parientes o los miembros de su familia van a poder saber y marcar de nuevo de otra ubicación y pueden entonces leer su mensaje entonces todos saben en la familia que pasó con los parientes al menos por lo menos está viva está ahí en tal lugar y mi madre está segura ya etcétera este nuevo sistema funciona muy bien el segundo un sistema de alerta este sistema de alerta que se basa en conocimientos científicos hay dos distintos olas cuando hay una horizontal y otra vertical en el caso de los terremotos grandes y la vertical tiene una rapidez una velocidad más grande la diferencia es 4 kilómetros por segundo entonces cuando ocurre el terremoto a metros cientos de metros de distancia la ola vertical o el movimiento vertical 2,5 segundos más tarde empieza el movimiento horizontal entonces algunos segundos nos permiten parar los trenes por ejemplo en Japón tenemos el sistema de ferrocarriles que se llama Shikonsen son sistemas de trenes que se desplazan a 300 kilómetros por hora y muy frecuentemente pasan cada 3 5 minutos estos trenes que se desplazan a 300 kilómetros por hora y cuando viene un terremoto fuerte ningún tren se dañó ¿por qué? porque se había detonado este sistema de alerta y este sistema de alerta los frena automáticamente a los trenes la velocidad disminuye en varios segundos por supuesto es muy efectivo este sistema de frenos los pasajeros quedan choqueados pero es mucho mejor que a que mueran debido a un accidente del tren entonces eso funcionó muy bien y Google para encontrar personas el Google Person Finder es algo muy bueno a través de internet mucha gente entró en el caso del terremoto Heritage y ellos colocaron su nombre en Google Person Finder yo estoy acá yo estoy allá etcétera siempre ocurren nuevas dificultades emergen en Japón esta vez nos dimos cuenta que las redes sociales habitualmente las que son como Twitter y similares transmitieron falsos rumores pero también brindaron orientación así que no sabemos por el momento las redes sociales podrían si podrían mejorar o son lo peor o son lo mejor así que ahora estamos evaluando los resultados finales de la información de las redes sociales y su efecto luego la difusión de la información especialmente por parte del gobierno especialmente respecto a la planta de energía nuclear el accidente al primero el gobierno no podía difundir no podía hacer pública la información porque tampoco sabía mucho pero luego de un par de días la gran parte de los japoneses ya no creían no le tenían credibilidad porque había muchos rumores por internet surgieron entonces incluso yo no estaba seguro de que estaba ocurriendo en la planta nuclear entonces este tipo de difusión de información es muy importante porque ahora estamos viendo mucha información y estamos también creando mucha información y estamos creando mecanismos para crear información bien y otra cosa hay muchas cosas que aprendimos de ese aspecto pero otro tema relacionado con la energía y como ustedes ven acá Japón en Japón hemos dependido como 25 o 30% de nuestra electricidad proviene de las plantas nucleares pero después de Fukushima la mayoría de los japoneses cree que deberíamos disminuir esta dependencia y en ese momento el accidente de la planta nuclear estuvo tan dañada y no hubo energía en esa área la mayoría de las plantas cerraron entonces tenemos esta brecha de la demanda de un 25% y como podríamos acomodarnos a esta situación bueno tuvimos un verano muy complicado porque esto ocurrió en marzo pero la demanda de energía ha continuado aumentando y en verano necesitamos aire acondicionado porque en Japón hace más calor que acá entonces los veranos en Tokio generalmente la temperatura supera los 30% varían entre 30% y 35% pero ya no pudimos encender en verano los aires acondicionados entonces la tecnología que necesitamos si vemos acá esta es la noche la demanda nocturna por supuesto es mucho menos que la energía máxima disponible durante el día entonces al almacenar la energía eléctrica en la noche esta capacidad necesitamos para usarla acá esto es tan solo es disponible si aumentamos las plantas de energía hidroeléctrica eso toma mucho tiempo así que tenemos que considerar que esta tecnología debería ser implementada en el futuro cercano es una tecnología esencial y lo que hicimos en el verano durante el verano en Japón tratamos de reducir el consumo de energía es un factor humano de la humanidad no tiene nada que ver con la tecnología entonces cerramos o apagamos la mayoría de la iluminación pública y entonces aumentamos la temperatura del aire acondicionado y el gobierno pidió a todas las empresas que redujeran el uso de consumo en 15% y también a los hogares reducir su consumo máximo en 10% o 15% y todos contribuyeron incluyendo el sector privado en el caso de mi empresa que yo tengo una oficina en Tokio en mi oficina la cifra es sorprendente pudimos reducir nosotros el consumo en 30% 30.5% también somos una organización que tiene en Japón tenemos muchos computadores para los cálculos y no podíamos esa parte apagarla se pueden imaginar ustedes que los computadores consumen energía continuamente y en el caso de mi empresa eso significa el 60% del consumo total de energía eléctrica eso es estable pero si pudimos reducirlo mediante el uso de la mente humana conocimiento y sabiduría lo que hicimos fue eso teníamos la sala computación y el computador si necesita aire acondicionado es una necesidad prioritaria los seres humanos nos podemos podemos darnos darnos el lujo de no usar aire acondicionado pero los computadores no pueden entonces nosotros enfriamos salas enteras pero cuando esto ocurrió decidimos que íbamos a tener una pantalla que cubría el sector de computadores y íbamos a ventilar por sobre los computadores y tratar de minimizar el enfriamiento y lo hicimos como resultado de esto muy bien entonces este tipo de cosas es lo que hemos estado haciendo y cuando algo ocurre la humanidad esencialmente es un factor fundamental para que la sociedad se mantenga estable entonces las lecciones que aprendimos del desastre en Fukushima nos permitió entonces darnos cuenta que necesitamos menos reactores nucleares las tecnologías entonces también las tecnologías estas tecnologías a las que me refiero hay temas muy importantes la tecnología individual tenemos que orquestar estas tecnologías y no nos vamos a poder reducir al 30% por ejemplo la necesidad energética y este sistema a lo que me refiero de orquestación solamente podría estar disponible a través de la comunicación y la información IT y entonces esa es la información que necesitamos en el futuro una sociedad informada una ciudad tecnológica y eso es lo que requerimos hacia el futuro entonces como solución esto no es 100% solución pero una de las buenas soluciones es tener una sociedad digital y esto está disponible hoy día hemos llegado a este nivel 5 mil millones de celulares están disponibles de 7 mil millones de habitantes en el mundo hay 5 mil millones de celulares ahora las comunicaciones están en todas partes incluso en los países más pobres o en las sociedades más restringidas tenemos esta capacidad ahora y en Chile también ustedes están instalando el sistema de producción televisiva a través del sistema digital con la posibilidad de proporcionar información interactiva entonces esta es un área donde tenemos una nueva capacidad o hemos adquirido una nueva capacidad la capacidad digital del mañana debes introducir capabilidades máquina a máquina esto implica autos sensores que son distintos a los celulares o a los teléfonos inteligentes deberían ser conectados y ser un gran debería cumplir un gran rol en la red también digital y real esto es un área un poco distinta en nuestros datos Touch está trayendo mejores vidas particularmente está mejorando la calidad de vida de las personas particularmente en el área rural particularmente personas más indigentes o vulnerables en la mayoría de los países las redes del futuro entonces hay muchas redes hacia el futuro que debiesen implementarse como dijo César van a ser resilientes van a ser grandes datos en nubes o clouds debemos saber cómo hacer que la red sea resiliente particularmente en casos de crisis entonces como mencioné el título es innovación interindustria de la sociedad digital ¿qué es esto? desde el punto de vista del ICT international communication esto entonces son nuevas redes son otras redes autos tenemos otra infraestructura debiésemos tener la red resiliente además la red digital y al hacer esto sustentable y accesible se permite entonces que la gente se pueda familiarizar con este tipo de conexión también hay otros sistemas que podrían aplicarse aquí sistemas de transporte inteligente etcétera estos son considerados entonces vínculos de máquina a máquina en la China entonces esto tiene otro nombre pero esto es una red también rural para poder ayudar a la gente esto es mi concepto y mi conclusión que debiésemos siempre implementar lo antes posible esto es un sistema de orquestación de información gestión seguridad hay muchas otras cosas que se le pueden aplicar a esto también pero estos son aspectos esenciales para poder expandir la red y esto es finalmente como mencioné es la función esencial del ICT bueno después de 35 años de experiencia entré al mundo del automóvil y quisiera explicarles como un ejemplo de la innovación interindustrias utilizando entonces el caso del auto acá pueden imaginarse este es un auto híbrido que se llama Pius este tiene este auto cuando tiene un conector un interruptor los autos híbridos entonces van a estar lanzados el próximo año si el diseño del híbrido la batería se carga solamente a través del motor sin embargo este la batería también se puede cargar a través el sistema eléctrico de la casa digamos de las instalaciones eléctricas entonces las personas cuando estacionan su auto este auto en general conectan el auto a la línea energética y a través de esto también se puede tener acceso por la internet esto es bastante una idea bastante nueva o concepto cuando uno estaciona el auto y apaga y apaga el motor ese material simplemente se convierte en una caja de iones no tiene ninguna otra función está muerto desde el punto de vista de la actividad sin embargo si está conectado a una red no necesitamos preocuparnos sobre la pérdida de fuerza de la batería podemos usar incluso esto está en el estacionamiento que se está usando como una función para las personas esto se va a convertir entonces en una infraestructura nueva y muy importante para la sociedad y para la gente y esto puede ser movible por supuesto una gran cantidad de estas capacidades van a estar aquí parece que me estoy quedando sin batería yo ok no necesito explicar estas cosas como nuevas funciones moviendo la energía en el caso del Prius híbrido que tiene una capacidad para usar un día y medio la electricidad de un día digamos si por alguna razón se queda sin energía se puede utilizar la batería para el uso de su hogar durante un día y medio pero si vuelve la electricidad que lleva 10 veces más en la batería entonces podría durar una semana simplemente utilizando la conexión eléctrica por supuesto esto puede ser con esta red inteligente sensores robotes robot etcétera etcétera entonces quisiera explicarles que el sensor de movimiento ya hicimos esto en la parte norte este es el resultado entonces de que el auto pudiese ser el sensor en movimiento aquí entonces un área sumamente compleja aquí entonces es el sector de la planta nuclear y estas líneas grises y líneas azules demuestran calles sin embargo cuando llegó el desastre nadie sabía cuál era el camino que se debía tomar utilizar hoy nuestros autos no todos pero la mayoría están equipadas con esta cosa que se llama Car Prove es una función como una sonda como una sonda para el auto una conexión tiene los alrededor de 100 CPU o en sus autos la CPU puede informarle al centro estoy utilizando este tipo o esta cantidad de energía o de este tipo de combustible esta es mi velocidad etcétera etcétera al utilizar esta información que proviene de este sensor debemos saber entonces cuál es el camino a través del cual se puede manejar y tenemos cientos de autos en esta área día a día podríamos hacer un mapa como este si este camino se puede utilizar entonces cambiaríamos el color azul de tal forma de que este es un mapa después de un mes como podrán ver hay muchas calles que no están disponibles pero hay algunas calles que están ligadas a ciudades y entonces se puede descubrir que esto está disponible y esto está disponible en el sitio web entonces todos pueden revisar esto y revisar y saber a dónde debo ir a este lugar y a este otro lugar cuál es la calle que debe se tomar y esta información entonces se envió al sistema de navegación y el sistema de navegación indica el área que debería ir en qué paso debería tomar o cuál es la vía para alejarse de esta área por ejemplo entonces los autos también se pueden usar como sensores otra esto no se ha implementado pero es algo que quisiera mencionar con respecto a la red resiliente como nación la cosa más importante para el sistema de celular y cuando se quebraron las redes pero los autos estaban disponibles entonces lo que dijimos teníamos la estación base estaba ligada al auto ya tenemos la comunicación del auto porque no tenemos ese tipo de capacidad entonces esto es generalmente lo que se utiliza para ver los sistemas de transporte inteligente pero cuando ataca un desastre cuando ocurre un desastre esto está ligado entonces a la realización de nuevas funciones o estaciones puntuales para que las personas puedan usar el celular aun cuando las antenas no estén operativas porque se han caído el otro tema que para mí es importante ahora que me estoy quedando sin tiempo es cómo hacer cómo pueden llegar con más felicidad a la gente del área rural ustedes por ejemplo que están viviendo acá tienen mucho mejor ingreso que la gente que está en el sector rural en Chile en Chile ustedes están comiendo de las cosas que producen la gente del área rural o de la costa en países como en Asia hay una enorme brecha entre la gente que vive en ciudades y la gente que vive en el área rural esta es entonces casi común situación en estos países la pobreza es alta cómo pueden mejorar la agricultura y cómo podemos darle una mejor educación a los niños también apoyo en la salud para la tercera edad y cosas por el estilo estos aspectos que son fundamentales que es una pregunta que nos hacemos la falta de experiencia especializada en el área rural es común en todo el mundo entonces la solución es bastante simple conectar estas dos partes o estos expertos al área rural no pidiéndoles que se vayan a vivir al área rural sino utilizando las capacidades interconectadas para poder apoyarlos aquí y lo que hicimos en Tailandia en el caso de los campos de arroz con el fin de poder cosechar el arroz este es un proceso que se debe hacer agregar fertilizantes que deben cambiar dependiendo del largo que tiene el arroz sin embargo estos procesos los agricultores deben manejarlo de forma independiente ellos solos pero la alfabetización en los países asiáticos en el área rural es muy bajo no es 10 o 20% pero 60% pero el promedio es que ellos se dedican al campo nada más que para evitar el colegio entonces es muy difícil enseñarles cómo hacer las cosas es muy difícil esto es un tercio de personas del país entonces lo que hicimos lo que hicimos entonces es que distribuimos en forma parcial los sensores para el fertilizador esto es un sensor ahora tenemos un sensor que es muy costoso aún los países donde estamos distribuyendo sets químicos para poder analizar los niveles de MPK cuando llegan a este nivel todas las semanas le solicitamos a los agricultores que midan esto y nos informen a través de SMS a través del celular y una vez que esto aumenta cambia el porcentaje de MPK entonces los expertos aquí pueden mandar un mensaje ustedes deben cambiar sus fertilizadores de la A a la B por ejemplo y bueno entonces este tipo entonces podría ser efectivo este tipo de información podría ser efectivo y se les entrega entonces a los agricultores de tal forma de que esto es una especie de retroalimentación que se les da en forma directa entre los expertos y los agricultores esta es una innovación interindustria donde se puede unir a los agricultores con los académicos con los investigadores esto funcionó bien en Tailandia en algunas áreas sometimos a prueba y este sistema y aumentó el coeficiente de producción bastante y también enseñamos a sus niños en vez de al agricultor al productor mismo porque los niños están en la escuela entonces mucho mejor que los niños que salgan de la escuela enseñarles a ellos a los que ya están actualmente en la escuela enseñarles a estos niños entonces esto automáticamente agrega la educación necesaria la información necesaria para usar estas drogas productos químicos como usar el sistema mensajería y la internet entonces estamos educando a los alumnos en las escuelas y ellos junto con sus padres han mejorado en este sentido bien hicimos cosas similares en Filipinas también en la parte de pesca acá pueden ver ustedes muchos peces murieron debido a la razón a que murieron porque estaban cultivando estos peces en una especie de laguna grande y repentinamente los aguas del fondo subieron y en el fondo no hay oxígeno en el fondo de las aguas entonces en tan solo una noche miles de peces murieron para evitar este tipo de acontecimientos colocamos sensores sensores de oxígeno principalmente y este sensor fue introducido por Japón y el otro lo introdujo Tailandia y este de acá dado que no teníamos suficientes fondos para colocar dinero en diversas partes este es un sensor flotante desarrollado por los filipinos lo interesante es lo siguiente este es el japonés se ve bastante estable y no tiene grandes interrupciones es muy estable en sus operaciones se garantiza eso este es el de Filipinas es un sensor flotante sobre palos cañas de bambú flota sobre una balsa de bambú esta es la celda solar y acá tenemos una lata y dentro están los sensores los sensores como estos son terminales androides en los países asiáticos este terminal el teléfono androide ya está disponible por 70 dólares y los androides son muy buenos son api abierta y este es el hardware para detectar las señales de los sensores en el podemos colocarlos en el teléfono inteligente y este es como una interfaz y luego este teléfono tiene capacidades wifi pero este wifi no tiene tanto el cáncer entonces este tiene un booster y este en Japón esto cuesta como mil dólares mil dólares para en Japón es algo que se puede comprar pero en Filipinas no este 70 dólares y en total 100 dólares podrían comprarlo entonces esta es una tecnología filipina y deberíamos incentivar este tipo de cosas esto significa entonces que la colaboración y la cooperación es esencial bien como resumen la sociedad necesita no solo sustentabilidad ya hemos hablado mucho de esto pero nosotros tenemos claro que necesitamos mejor calidad de vida mejores vidas especialmente para aquellos que habitan áreas rurales y cuando hay un fenómeno tenemos que mantener la seguridad de las personas y la credibilidad en caso de desastres naturales y también además de eso debemos poder administrar las crisis eso es esencial la gestión de crisis y también cuando algo ocurre no nos sentimos muy contentos no pero lo importante es que la gente se siente casi siente la infelicidad y un pueblo que se siente infeliz lo importante es que tengan estabilidad y que puedan soportar pero la competencia es una palabra que no deberíamos usar sino colaboración interdependencia y confiar unos en otros muchas gracias 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 doctor Inoue bueno hemos tenido dos fantásticas presentaciones que se complementan yo creo el doctor Inoue dijo que él era ingeniero no científico yo creo que necesitamos el desarrollo de la ciencia obviamente es fundamental pero también se necesita la tecnología la ingeniería para llevar esas brillantes ideas a la práctica la ingeniería trata finalmente de hacer productos o cosas que sean útiles a las personas y tiene una cierta también metodología que difiere algo de la de la ciencia bueno yo creo que tenemos tiempo para tres preguntas por allá dos bueno dos nomás tres y recuerden que mañana tienen oportunidad de hacer todas las preguntas que quieran y las intervenciones que quieran a las 10 de la mañana en que van a estar todos los expositores presentes entonces por favor que hagan preguntas a los expositores y no intervenciones muy breve por favor mi nombre es Jorge mi nombre es Jorge Cisterna de la agrupación ciudadana defendemos la ciudad mi pregunta es al doctor Hidalgo cuando yo tenía la edad un poco más un poco menos edad que tú mi serial favorita era el agente super 86 que tenía un celular en la gota era el único celular que habíamos visto que vivió en esa época en Chile habían dos computadores uno en el cómodo y otro en la universidad de Chile y eso hace pocos años atrás aquí ustedes nos han dado brochazos el día de ayer también de las mega tendencias de cambio que están definiendo nuestro futuro mi pregunta es cómo consideras tú que está Chile y los clientes actores para asumir estos desafíos ahí hacia adelante y pero no en términos generales sino específicamente la disposición del ejecutivo del gobierno la disposición del parlamento la disposición del sistema universitario hoy día vemos con pavor ahí de que las universidades se han quedado atrás se han incorporado a esta lógica de sociedad de mercado los fondos concursables para la ciencia son científicos aislados que posturan a la distribución de estos fondos no hay trabajo de equipo no hay integración con el mundo productivo ni con la sociedad civil cómo considerar entonces por la experiencia que tú dices en otras partes cómo podríamos un poco diluir estos obstáculos que tenemos hoy en día para enfrentar estos desafíos y la segunda pregunta cómo entra todo el tema valórico para orientar porque una cosa el futuro lo podemos orientar en función de los intereses de las grandes transnacionales o también en base a los valores que tienen los chilenos y orientarlos en función como se decía ayer de mayor felicidad y mayor bienestar para todos los chilenos ¿cuál es tu planteamiento al respecto? en cuanto a voy a hacer un comentario más que una pregunta en cuanto a la resiliencia y me disculpan resiliencia es tremendamente importante desde el punto de vista ya de lo que la imaginación y de lo que la mente puede crear y sin duda nos va a ayudar siempre y cuando tengamos la posibilidad de ser humanos tal como dice el doctor Maturana que doy gracias que esté aquí ya homo sapiens sapiens amans amans es la única posibilidad de realmente tomar buenas decisiones con respecto a resiliencia es importantísimo la resiliencia que vemos en el mundo externo pero tenemos que pensar en la resiliencia interna en el mundo interno hoy en día tenemos ya no es cierto las bases científicas de la resiliencia del ser humano y es barato es la relación madre-hijo lo que hace ese vínculo amoroso es modificar la información genómica solamente por el vínculo amoroso si viene la información de vulnerabilidad en el genoma y eso ya está descrito científicamente con el vínculo materno esa vulnerabilidad se hace resistente ahora para aquellos que quieran saber de este tema en forma más profundamente estoy dispuesta a compartirlo de hecho hace un tiempo atrás estuvimos conversándolo con el doctor Maturana nosotros hablábamos de que el doctor Maturana me decía sí pero se va a necesitar adultos que puedan acoger a estos nuevos niños pero ojo no nos sirve la resiliencia externa si no hay una resiliencia interna antes que respondan yo les quiero pedir un favor enorme que luego que terminen los comentarios del panelista vamos a hacer un pequeño homenaje a cuatro científicos chilenos que están aquí presentes así que les pido por favor que no se levanten muchas gracias por la pregunta me siento muy honrado hubieron cuatro charlas en la mañana y fue el único que me tocó una pregunta de los que presentaron entonces es un gran honor recibir esta pregunta déjame déjame contar un poco así tú me preguntabas un poco sobre cómo yo veo la situación de la academia actual en Chile cómo yo veo la situación en relación al desarrollo tecnológico y un montón de factores entonces voy a dar una respuesta un poco más como que va a tocar en esos distintos temas primero mira en MIT una de las cosas que yo como que me he empapado mucho y he participado mucho con mis colegas y me he dado cuenta que en verdad lo que es el desarrollo de la tecnología y el traspaso de la ciencia a la tecnología no es necesariamente el traspaso de la ciencia a la tecnología hay muchas otras partes que también se expresan en el mundo académico que son importantes y que contribuyen al desarrollo tecnológico una de ellas es el arte el arte la gente realmente no está acostumbrada a pensar en el arte como algo que contribuye a la tecnología pero en verdad si es que uno mira un poquito con un poquito de detalle hay una enorme contribución del arte ve por ejemplo tú sabes cuántas son las exportaciones anuales de Chile son como 60 mil millones de dólares o sea cuál es el mercado de los videojuegos en el mundo las ventas son 70 mil millones de dólares al año todo videojuego requiere un artista porque diseñan esos monitos no fueron diseñados por un computín fueron diseñados por un artista ¿no es cierto? después lo que entre el arte y la combinación del arte con la ciencia y con la tecnología y con la ingeniería y lo que últimamente se transforma en la tecnología viene de una tensión en la cual hay muchos actores entonces el científico es el tipo que está como interesado en entender cómo funcionan las cosas el por qué el cómo ¿ya? y es un tipo que es más pragmático yo como científico siempre es como bueno pero es que tengo dos maneras de pensar cómo decido cuál es la manera en la que debería pensar y trato de ver la evidencia ¿no es cierto? que es capaz de matarme una u otra hipótesis el artista no el artista tiene visión entonces él tiene una visión que quiere hacer que algo suceda y si es que no es posible dado nuestro conocimiento de la naturaleza en este momento la pregunta es cómo yo puedo hacer que se vea como que sucede y en esa tensión eventualmente tú empiezas a desarrollar ya distintas maneras para que se vea como que sucede y eso es lo que esa tensión eventualmente te lleva a desarrollar la tecnología a llevar algo que te ejecute esta visión acá en Chile yo conozco tengo muchos amigos que son académicos y en verdad tengo que decir que el nivel de ellos es muy bueno hay muy buenos académicos en Chile tengo amigos que son académicos en física en astronomía en ciencias sociales en ciencias económicas en ciencias biológicas etcétera y el nivel es muy bueno yo creo que lo que sí falta quizás más es escala ¿ya? y conexiones con otros sectores de la sociedad ¿ya? la ciencia acá yo digo que está en un poquito más de silos falta un poco más una multidisciplinar como dirían algunos o como me gusta decir a mí y a mis colegas decimos una antidisciplinaridad una cosa de más ir más allá de disciplinas eso dentro de la ciencia pero también conectarse con otros sectores ¿ya? de la sociedad por ejemplo con el sector privado y con el sector gubernamental el diálogo con las empresas eventualmente también ayuda mucho a ver cuál es como la relevancia de ciertas cosas hay un diálogo muy interesante que nosotros en el Middle Up tenemos porque somos una organización en la cual hay 74 empresas del sector privado de distintas partes del mundo que son miembros entonces ese diálogo yo he aprendido que es muy enriquecedor porque también hay una cosa que va para los dos lados tú tienes una manera de atraer recursos financieros para la investigación pero también tiene otra manera de generar impacto en la sociedad porque muchas veces las cosas que se pueden generar en el laboratorio a través de una empresa son capaces de ser implementadas entonces en resumen yo creo que hay académicos muy buenos en Chile y que lo que lo que faltaría ahora es más como un factor de escala tanto en la conectividad de la red de académicos con otros sectores de la sociedad y en aumentar yo diría la masa crítica de los académicos mismos cosa que pueda haber más diversidad interdisciplinaridad y multidisciplinaridad en la academia gracias bueno extendamos el aplauso para ambos expositores con esto cerramos la sesión gracias 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 aplausos 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 aplausos